¿Qué es la romantización de las enfermedades mentales? El otro día estaba en Twitter y leí un tweet que me llamó la atención. Decía, esta pandemia lo único que causa es depresión y ansiedad. Y qué loco, ¿no? Que tengas un día triste, que toda esta situación de la pandemia ponga a una persona nostálgica, no es depresión. Estar ansiosa porque termine todo esto, o por ver a tus amigos, no es ansiedad. Se me ocurrió buscar en Twitter palabras como anorexia o bulimia, y no podía creer las cosas que estaba leyendo. Desde chicas que decían, Malina empezó a ser anorexica, hasta personas que citaban fotos de chicas delgadas, y le escribían, que coma más, porque estaba flaca y podía ser anorexica. Porque un día no comas, no sos anorexica. Y si en un mismo día tu amigo pasa de estar feliz a estar enojado, y después triste, no es bipolar. Estas palabras que les traigo, ansiedad, anorexia, ser bipolar, se dicen mucho hoy en día. Las vemos todo el tiempo. Es más, hasta seguramente alguna vez te las dijeron. Pero ¿cómo es que esta idea de romantizarlas se retiene a la cabeza de miles y miles de jóvenes y adolescentes? En nuestra rutina de cada día, el usar el celular en las redes sociales tiene un gran protagonismo. Desde marcas de ropa que en sus estampas dicen palabras como ansiedad, o en su defecto en inglés, anxiety, hasta publicaciones que en una imagen de un brazo cortado hay una frase triste. Además, ¿cuántas veces hemos visto en Netflix películas o series basadas en chicas anorexicas o bulímicas? Películas donde un adolescente se suicida. Y aunque te quiera mostrar lo que no hay que hacer, en unos simples episodios, o en una hora, te muestro en un tutorial de cómo llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué genera romantizar estas enfermedades mentales? Idealizar este tipo de enfermedades hace que se vuelvan tribales, que pierdan valor. Y por más que haya que hablar de ellas, esto no significa que las tengamos que tomar tan a la ligera. O nos autodagnostiquemos una enfermedad donde no la hay. A veces me pongo a pensar en los jóvenes adolescentes que sí padecen estas enfermedades, que sí fueron diagnosticados por un médico, y el cómo se sienten al escuchar a una persona hablando de que tiene depresión, cuando no es así. No confundamos ansiedad con estar ansiosa, ni estar triste con tener depresión. Si seguimos así, ¿cómo podremos distinguir a aquellas personas que padecen estas enfermedades de aquellas que no? Aquí no hay arte, no hay ningún trasfondo, ni una broma sutil que no hemos acabado de entender. Son solo compañías, tratando de ganar dinero, convirtiendo un accesorio de moda en algo que debería tratarse con respeto. Gracias. Gracias. Gracias.